¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por eso yo te pido una vez más Me esperes en el cielo Y ahí entre nubes de algodón Haremos nuestro nido Nuestro amor es tan grande Y tan grande que nunca termina Y esta vida es tan corta Y no basta para nuestro idilio Por eso yo te pido una vez más Me esperes en el cielo Y ahí entre nubes de algodón Haremos nuestro nido Espérame en el cielo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!